muy buenos días amigos que nos sintonizan en el canal de las benditas redes sociales en vivo con su buen amigo Charlie sean bienvenidos a esta transmisión hoy catorce de junio del dos mil veintidós tómala que vergüenza la exhiben por mentirosa y si estamos hablando de la mismísima sobrina del Borolas Mariana Gómez del campo no te imaginas lo que quiso lo que hizo o lo que intentó hacer y de esto vamos a hablar algunos minutos así que vámonos rápidamente al intro del canal para empezar tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales que más le puedo pedir a la vida muy buenos días amigos sean bienvenidos a esta transmisión y también un cordial saludo a los que posteriormente pues vean esta repetición tómala la verdad que vergüenza que vergüenza que exhiban a esta disque legisladora pero sabemos que es plurinominal Mariana Gómez del campo la sobrina del Borolas y la exhiben por mentirosa que fue lo que quiso hacer pues mire nada más y nada menos que hasta el mismo universo universal es el que le exhibe la narco diputada Borolitas y sus fake news son exhibidas por el universal y es que a la senadora le hicieron ver que lo que había publicado tenía cierto detalle y es que la misma Mariana Gómez del campo comparte la credencial supuestamente del presidente Andrés Manuel López Obrador donde él estaba afiliado al PRI y pues resulta que comparte una fake de afiliación y solamente por el hecho de estar fregando no le importó y lo publicó en redes sociales y el mismo universal el mismo universal es quien sale a desmentirla y la exhiben por una mentirosa y no se hizo respirar la respuesta de la gente en redes sociales de hecho pues aquí vemos la credencial explícanos Mariana Gómez del campo porque el AMLO de tu publicación se ve mayor que el AMLO que estuvo en el PRD te leemos princesa le empezaron a decir a la gente pues si mire ahí está pues la fake news donde pues es completamente falso de hecho aquí vemos otra se puede observar que la credencial original es la de Enrique Ochoa expresidente del PRI y qué casualidad que sean las mismas firmas y que no venga el distrito ni número con el presidente Andrés Manuel López Obrador porque vean de hecho si hay una diferencia aquí donde dice distrito o el número pues no viene y pues aquí está vean ustedes que en la de Enrique Ochoa Reza si viene el distrito y el número y pues resulta que es el mismo la misma firma que ahí está ya que estamos viendo ante todos ustedes de del presidente pero vemos que no tiene los datos que debe de tener y es completamente falsificada o sea esta fake news la exhibe en redes sociales y de hecho fue el repito el mismo universal el que saca esto para evidenciar que solamente por andar fregando porque pues esta mujer parece que se le paga por estar golpeteando todos los días al ejecutivo federal al presidente Andrés Manuel López Obrador y a su familia porque hasta su hijo le ha tirado y no solamente hablamos de su hijo José Ramón López Beltrán sino también hasta de su hijo menor de edad y vemos que Mariana Gómez del Campo junto con todo el aquelarre como lo que es Kenia López Rabadán Xochitl Galvez Lela Telles y su misma pues ahora sí que tía Margarita Zavala se han dedicado a golpetear este este gobierno en lugar de legislar en lugar de trabajar que para eso se les está pagando y qué bueno que le exhiben en redes sociales quedando como una vil mentirosa porque eso es lo que es ahora hay que aclarar algo por como dice aquí pues si es verdad nuestro presidente militó en el PRI nadie está negando pues que esa credencial es lo único que no es la de él y le recordamos en este caso dicen aquí a la borolita parásita de Mariana que nuestro presidente se salió a descubrir que era un partido de criminales y esto es bien sabido por todos el presidente Andrés Manuel López Obrador perteneció a las filas del PRI militó con el PRI nadie está diciendo lo contrario porque a lo mejor algunos derechangos ahorita pues ya empezaron a decir no pero si estuvo en el PRI ustedes son mentirosos en ningún momento en ningún momento estamos diciendo que no perteneció al PRI si perteneció al PRI el presidente Andrés Manuel López Obrador militó con el PRI pero al ver que desgraciadamente era una partida de criminales y que no compartía los ideales con este partido pues se salió acuérdense que igual estuvo en el PRD empezaron a crecer pero igual cambiaron los ideales y decide él formar más adelante lo que es el partido de movimiento de regeneración nacional o morena donde pues hasta ahorita se mantiene a la fecha con la bancada de morena y el movimiento de la cuarta transformación que es con lo que llegó a la presidencia y está logrando cambiar al país en ningún momento estamos diciendo que no perteneció al PRI ni que estuvo en las filas del PRI simplemente que lo que hicieron pues es exhibir una fake news que de hecho en eso se las gastan y es que como menciona Abraham Mendieta en plena polémica sobre la guardería ABC pues Mariana Gómez del campo familiar directa de los dueños de este recinto tiene el cinismo de tomar la palabra para hablar del hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador se burlan de las víctimas y no tienen vergüenza alguna o sea esto porque siempre andan golpeteando o sea es la realidad no tienen vergüenza una y aparte todavía se burlan de las víctimas y aquí pues inclusive sacan esto y tú que de esto no dices nada mi madre responsable de la muerte de 49 niños guardería ABC porque no menciona nada porque no menciona que su tía Margarita Zavala justamente con su tío el Borolas o Felipe Calderón protegieron a la mamá de Mariana Gómez del campo para que no pisara la cárcel que utilizaron fuerza del estado mayor y hasta eso ya se sabe para proteger a la familia inclusive estuvieron amenazando al mimísimo Arturo Saldívar porque de eso no hablan porque son tan cínicos e hipócritas como dice Abraham Mendieta que sólo se burlan de las víctimas a pero todos los días están golpeteando y es tanto su ardor su enojo y su odio que hasta no les importa sacar mentiras con tal de seguir difundiendo este golpeteo y como ha dicho el presidente pues ahora sí que la mentira no mancha pero si tizna y lo estamos viendo con estos personajes que es una realidad inclusive pues la reacción de las gentes no se hace esperar y muestra su total repudio y desprecio hacia estos personajes Mariana Gómez del campo sinceramente es una persona que da asco y lástima pobre ser infeliz y este es uno de tantos comentarios llenos de repudio hacia estos personajes porque en lugar de ser funcionarios públicos resulta que se les paga para estar todo el día en redes sociales y uno se pregunta cuánto ganan estos personajes por estar de huevones y huevonas como esta mujer nefasta que inclusive hasta la misma gente se siente asqueada de tener estos legisladores que ya estuvo bueno no como dice aquí también molesta ver que ocupa un cargo público sin mérito alguno que es de lo que estamos hablando o sea no hay ningún mérito aparte de que ella entró por la vía plurinominal o sea no la eligió el pueblo es como la clásica diputada del PRI Paloma Sánchez que salió a burlarse de la gente cuando la revocación de mandato y dijo que ella es pluri a mucho gusto que no necesita buscar el voto de los ciudadanos así se burlan de los mexicanos y es que como mencionan acá se fijan que todos los que están en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador tienen cara de amargados sus caras reflejan odio ejemplo Calderón Lozano Mariana Gómez del Campo Laura Zapata Vicente Fox Martín Loret de Mola padre hijo vean sus fotografías y todos ellos se ven con una cara dusa y estoy completamente de acuerdo que estos personajes están completamente amargados todos los que critican a AMLO la verdad parece que están estreñidos estreñidos pero parece que no han ido al baño en una semana están con la cara molesta amargados como que algo les duele algo les incomoda y si o sea no tienen paz yo creo que no duermen bien todo el día han de estar pensando en el presidente Andrés Manuel López Obrador lo tienen en la boca día y noche y es lamentable que se presten a este tipo de situaciones y sobre todo o sea sacar hasta fake news con tal de golpetear y no sé qué trabajo está haciendo con esto de sacar una credencial de AMLO donde pertenecía al PRI que de hecho hubiera buscado bien y a lo mejor si la encontraba porque el presidente Andrés Manuel López Obrador si militó en el PRI no hay que decir que no si militó en el PRI sabemos por qué se salió pero es tanta su desesperación por sacar esto como si fuera una bomba nacional para que todos ataquen a AMLO que saca una fake news y resulta que la que es atacada pues es ella misma porque la gente le muestra su repudio y sobre todo qué vergüenza que el mismísimo universal sea el que la exhiba a la senadora le hicieron ver lo que había publicado tenía cierto detalle ouch senadora panista comparte credencial fake de afilación del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando pertenecía al PRI que pues no era esa sino que es completamente falsa y pues tómala que vergüenza la exhiben por mentirosa que bueno también y pues ya vieron ustedes lo que intentó hacer porque no le salió pues bueno amigos muchas gracias por acompañarnos en este corte informativo del canal de las benditas redes sociales en vivo con su buen amigo Charlie los invito a suscribirse al canal activen la campanita denle en todas para que les lleguen las notificaciones cada vez que transmitamos y de igual manera compartan y difundan los videos para que esta información llega a todo México y se sigan ardiendo los derechangos claro que sí saludos a todos ustedes gracias por acompañarnos suscríbanse a los canales compartan los videos y nos vemos hasta la próxima muy buenos días gracias por ver el video